Si a ti te enseñaran esto, pensarías que está usando hacks, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene una explicación muy sencilla Antes de que la gente me empiece a llamar hacker y todo eso Porque obviamente no lo soy Porque si no, no subiría el vídeo para que me bane la cuenta que le he metido dinero Sería muy retrasado Todo esto tiene una explicación muy sencilla, ¿vale? Yo esta mañana he echado una partida Que es esta, que me ha salido muy buena Pero no estaba grabando porque estaba recién levantado Y pues estaba dormido, ¿vale? Para poner mi cara y comentar y todo eso Entonces, como me ha salido una buena partida al acabar Digo, hostia, puede ser un buen momento para grabar la partida Porque, aunque tú no hayas grabado la partida Mientras la has estado jugando Las partidas en creatives se quedan guardadas, ¿vale? Es como que se resuben Y pues básicamente esto es lo que he hecho, ¿no? He cogido la partida que estaba guardada Y pues en este modo espectador, por así decirlo Se ve así de buh Pero es que han habido dos personas que me han llamado hacker Por culpa de esta partida, antes de que yo suba el vídeo, obviamente Me han llamado hacker porque me estaban observando Me estaban observando y han visto esto Y pues ya se ha pensado que yo era hacker, ¿no? Entonces vengo a explicar que esto es un bug Que, coño, es que es normal que si tú ves eso Pienses que es hacker Es que yo también lo pensaría También podría pensar que sería un bug Pero, pero no sé Yo si no tengo ni idea de lo que es Es muy probable que pensara que sería un hack Entonces, bueno, el bug en sí Al menos en esta partida Porque es que no sé qué más bugs pueden ocurrir En este modo espectador Pero en esta partida El bug que ha ocurrido Es que cuando yo estaba usando la minigun Porque esta triple kill ha sido con minigun Pero yo salía con lanzacohetes Y todos esos cohetes que veis En realidad son balas de minigun Y después, más tarde, veréis que yo Cuando estaba usando el lanzacohetes Tenía la minigun en la mano O sea, es como que se habían cambiado Esas dos armas Y había salido un bug ahí tremendo, ¿no? Y ya vais a ver ahora Cuando voy a usar la minigun Que es como que salen balas normales de minigun Pero también salen cohetes Y bueno, pues obviamente las balas no hacen daño Pero los cohetes sí Pues porque yo estaba usando el lanzacohetes Ah, y también mencionar La oleada de granadas Que acabo de lanzar hace unos pocos segundos Que también es un bugazo, obviamente Porque si os fijáis Las granadas se tiran Pero no explotan Cuando veáis que yo estoy tirando Muchas granadas muy seguido No son granadas Es que está disparando con el AK O sea, eso también está súper bugueado Y cuando ya ves a alguien lanzando Tantas granadas así tan de seguido Y que después no explotan Ahí es cuando puedes empezar a pensar Ya que es un bug Pero cuando ves lo del lanzacohetes Yo, yo personalmente pensaría que es hack Pero bueno, os voy a poner el resto de la partida En cortes En los momentos en los que hay acción Para que podáis ver realmente Que esto es un bug tremendo Es una pena que esté tan bugueado Porque, coño No se acaba de ver bien la partida, ¿no? Pero bueno Creo que es evidente que este modo espectador Le queda muchísimo por mejorar Aparte de los bugs de las armas Pues hay cosas que se pueden mejorar muchísimo Como por ejemplo Cuando uno mismo está construyendo Se ve bastante extraño También podrían meter en mi opinión Que salga el daño ¿No? Cuando tú estás disparando a alguien Saber si le estás dando headshots Saber si le estás quitando escudo También volaría que se podrían ver Las armas, ¿no? El inventario que tú tienes abajo Como en una partida normal No sé Son varias cosas que se podrían mejorar En este modo Que es que realmente No es un modo espectador como tal Es que realmente esto es Una partida que tú ya has jugado Que se ha quedado guardada, ¿no? Pero igualmente yo creo que Pues eso Podrían implementar estas cositas Que tampoco creo que sean yo Algo complicado, ¿no? Pero bueno Por otra parte Sí que es cierto Que está muy bien Esto de que tú Cuando acabes de jugar una partida Se quede guardada, ¿no? No todo es malo No es una crítica mala Hacia creative destruction Ni mucho menos El tema este de que tú Cuando acabes de jugar una partida Después la puedas volver a ver Es algo que está muy bien Y hay que valorar positivamente Porque no está en todos los juegos ¿No? Pero como te digo Si ya estuviera esto Y encima bien optimizado Ahí sí que se la estarían sacando brutalmente En el caso del sniper Que habéis visto que me he hecho Tres kills ahora Sí que era el sniper O sea, sí que estaba yo usando El sniper verdaderamente Aquí podemos ver otra vez Que yo estaba usando la minigun Y pues salen muchísimos cohetes Y es que se ve muy roto, ¿no? Pero realmente si os fijáis Los cohetes cuando se tiran A las estructuras no explotan ¿Vale? O sea, es un bugazo tremendo Y pues nada Ya queda poquito para acabar la partida Sé que es un vídeo bastante corto Sé que es un vídeo de charleta realmente Tenéis un gameplay de fondo, ¿vale? Pero era un vídeo para comentar esto, ¿vale? Aparte de la conclusión que hemos sacado De que este modo espectador Por así decirlo No está optimizado muy bien Que digamos También podemos sacar la conclusión De que si tú, por ejemplo Pues, yo que sé Observas a alguien O ves hacer algo extraño Como puede ser esto, ¿no? Ves que es algo muy exagerado Pues tampoco lo tachéis de hacker así de primeras Que sí, que yo puedo entender Que esa gente que me ha llamado hacker Por ver esto Yo lo entiendo Que lo diga Porque mira esto, por ejemplo Con la minigana aquí Lanzando un cohete ¿Vale? Yo entiendo que haya gente Que coño Que vea esto Y lo pueda pensar Pero por otra parte también Yo de esto Pues eso Saco la conclusión De que si yo veo que ¿Sabes? Que algún amigo mío O algún conocido Está haciendo cosas raras de estas Cuando lo estoy observando Pues antes de llamarle hacker Voy a hablar con él Y preguntarle ¿Qué está pasando? ¿No? Porque mira esto de la granada Es que no es normal Pero en serio Yo recomiendo que si estás Expectando algún amigo O conocido Y veis que hace cosas extrañas ¿No? Por ejemplo Se mete debajo del mapa ¿No? Tú lo observas Y lo ves debajo del mapa Pues antes de llamarle hacker Pues antes de eso Habla con él Porque puede ser un bugazo De estos ¿Vale? A veces me ha pasado a mí En el anterior juego Que yo jugaba Que veías gente bajo tierra Y realmente era un bugazo De que tenía lag O cualquier cosa Básicamente Antes de llamar hacker a nadie Lo mejor es informarse De lo que está pasando Tener pruebas Hablar con gente Y pues eso Informarte ¿No? De lo que está pasando Y a una vez estás informado De todo eso Pues sacas tus propias conclusiones ¿No? Pero como te digo Tampoco encuentro extraño Que haya gente Que me haya dicho hacker Por ver esto ¿No? Pero sí que es cierto Que quizá cuando hayan visto esto Pues me podrían haber dicho algo a mí O podrían haber hablado Con gente que Que sea veteranía En el juego Y decir Oye esto lo has visto alguna vez Oye esto cuando pasa Y todo eso ¿No? Así que bueno Eso sería todo Ya que os dejo Las últimas kills De la partida A ver si más tarde Subo alguna partida Pero ya comentándola yo O alguna cosilla Que no sea hablando De este tema Pero es que De verdad que quería hacer este vídeo Porque es que como tampoco Lo he visto en ningún otro canal Ni nada Pues coño Me parecía interesante hacerlo Así que nada Simplemente aquí ya se va acabando La partida Dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Suscríbete si aún no estás suscrito Y nos vemos más tarde Con otro vídeo Cuidaros mucho Chao ¡Suscríbete si aún no estás listo! ¡Suscríbete si aún no estás listo! CC por Antarctica Films Argentina